Aquí empieza el vlog del viaje a Uruguay, vamos a Colonia en toda Versace y estamos en la terminal de Boca Bus Estamos por subir, así que atentos y te los muestro todo ¡Adiós! ¡Hola chicas! ¡Ay que te bella! Estamos yendo rumbo a Colonia Llegamos a Colonia, finalmente acá estamos en el hotel Miren lo que es esta piscina Increíble Un día muy coventoso pero muy lindo, más mal que traje un poquito de abrigo Miren lo que sepa всё Cinco Música Colonia y así todo me estoy caminando con mi pierna roca Música 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 Ya estamos, seguimos recorriendo Colonia Que hermoso y espectacular Que nos tocó y está lleno de turistas Recorriendo este barrio histórico Música 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 Música